Ya me di 14 por, es que, por un día, weón, no puedo creer, weón Robert la tiene permanente, weón, no puedo creerme que Robert tenga permanente, yo no, weón Vamos llevarnos esta, bueno, esta todavía porque la tenemos por 21 días todavía Yo igual, no me elimines, ¿cómo que no te elimines de qué, bro? A mí me salió con un ticket y gratis Cáetelo, sí, coro, Robert Te creo una, uno, ¿cómo que uno? Se vuelve luego cuando tiene diamantes, ya sé, weón Vamos a darle, vamos a darle, chicos, vamos a darle, ya, es que estoy loco, estoy loco, estoy loquísimo, estoy loquísimo Las gafas, ya Nada, es que no nos va a salir, chicos, no nos va a salir Weón, no me sale ni aún diciendo que no me va a salir Chicos, no sale, no sale, no sale, no sale, chicos, no sale, no sale, no sale, no sale Salud. ¡Qué buen servicio! Salud. Salud. Eso sí es de gánsters. De gánsters.